Arriba, no me anuncio en mi mala suerte, no me anuncio en mi mala suerte Si me anuncio en mi mala suerte, si me anuncio en mi mala suerte Sal a la plaza y luchame, sal a la plaza y luchame ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora es cuando! ¡Cuando el amor aparece! ¡Cuando el hambre desaparece! ¡Allá! ¡Los guayquiz de Baitacacha! ¡Allá! ¡Sí! ¡Torotoria, runa, taca! ¡Torotoria, runa, taca! ¡Ay, mamá me guayquiz de Baitacacha! ¡Ay, mamá, chusco y hueyiulubria! ¡Torotoria, runa, taca! ¡Torotoria, runa, taca! ¡Y mason, r puta, naca! ¡Ay, que ababando hada, chusco andas. ¡Mos Twitter, San Luis Chusco andas. ¡C utan beso, trajo, sal ee! ¡Vamos, Octavio Barreda! Popular Barrabá ¡Arriba, Destrito de Japi! ¡Sí! ¡Hurra, Papi! ¡Suscríbete al canal!